Right Esto es para un loquio estilo dominicano Un loquio de chuleta de huesito Ustedes pueden ver que ya tengo aquí sazonada toda la carne Ahora le echo un poquito del agua Demasiada carne Le echo un poquito del agua Del sazon Como pueden apreciar Y se tapa Cuando ese poquito de agua estén atándose Se le echo otro poquito más de agua Hasta que comience la chuleta a quedar un poquito blandita Se coge un poquito de tiempo Pero va a quedar sabroso Y ese olor que tiene que rico Wow Vamos a taparla Lo chequeo otro de un momento Un loquio de chuleta de huesito Cocinando a ojo con cintia Denme un like Compártelo con su gente Que tengan buen día mi gente Nos chequeamos más tarde Bye Bye